Mediante las cámaras de videovigilancia de infraestructura estatal, en el centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad C5, se registró el instante en que un autobús comenzó a incendiarse. En las imágenes se observa cuando dos personas descienden precipitadamente, momentos antes de que el fuego consumiera la unidad por completo. El hecho ocurrió esta mañana sobre Calzada de los Remedios y Avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Bosques de los Remedios, en el municipio de Naucalpan. Inmediatamente, personal del centro de mando estatal solicitó el apoyo al heroico Cuerpo de Bomberos, el cual acudió para sofocar el siniestro. En tanto, unidades de seguridad pública estatal resguardaron la zona. Cabe destacar que los ciudadanos involucrados no tuvieron lesiones y se encuentran fuera de peligro.